Hola, bienvenidos a mi canal. Soy Miguel Ángel Hidrogo y les compartiré noticias, testimonios de conversión, música y mucho más de nuestra santa iglesia católica. No olvides suscribirte a mi canal y darle a la campanita de notificaciones. Si quieres hacer una donación, puedes darle clic al botoncito de gracias que aparece en cada uno de mis videos. Gobierno de Nicaragua prohíbe procesión de San Miguel Arcángel. El gobierno comunista de Nicaragua sigue imponiendo sus restricciones a la iglesia católica y nuevamente impide que se realice una tradicional procesión en el país. La tradicional procesión de San Miguel y San Jerónimo no podrá realizarse en Masaya, ciudad a 30 kilómetros de la capital de Nicaragua. La policía prohíbe la procesión de San Miguel. La arquidiócesis de Managua publicó un comunicado informado sobre la cancelación de la procesión. El motivo, una decisión de la policía de Nicaragua. De hecho, la policía de Daniel Ortega informó que por razones de seguridad pública no se permitirán procesiones de las festividades en la ciudad de Masaya. La decisión del gobierno sandinista de impedir las procesiones contribuye al ambiente cada vez más tenso y persecutorio en relación a la iglesia católica. Impacto mundial. El pasado 15, el Parlamento Europeo condenó la persecución religiosa de Daniel Ortega contra los críticos del gobierno, en especial contra miembros de la iglesia, manifestada en hecho como la expulsión del nuncio apostólico del país, la detención del arzobispo Rolando Álvarez, la expulsión de las misioneras de la caridad y la clausura de otras instituciones religiosas. El Papa también se refirió a la situación actual de Nicaragua y dijo que hay problemas, pero también hay diálogo con el gobierno sandinista. Cancelación de procesiones. Con motivo de la asunción de Nuestra Señora, el 15 de agosto el gobierno ya había prohibido la procesión en honor a la Virgen Asunta. El acto tuvo un carácter aún más hostil, ya que la imagen peregrina de Nuestra Señora de Fátima se despedía del país. En esa procesión prohibida por la policía, la diócesis pidió a los fieles asistir a misa en la Catedral de Managua. Ante esta nueva prohibición en septiembre, la arquidiócesis renovó su invitación y pidió a los fieles asistir a misas en honor a San Miguel y San Jerónimo. ¿Y tú qué piensas de la constante persecución de la dictadura de Daniel Ortega contra la Iglesia Católica y los cristianos? Me gustaría leerte en la caja de comentarios. Muchísimas bendiciones. Ven, 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 Santo Espíritu, ven, 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 gloria en mi Señor.